¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de una película que quiero muchísimo. Están viendo acá que dice Gone in 60 Seconds. Sé que muchos van a decir a la Nicolas Cage. No, la Nicolas Cage es una remake de esta película, muchísimo más artesanal, donde sin embargo, si la viste y sos fanático de las películas de autos y estás contento porque estamos en tiempos de la séptima de Rápido y Furioso, te quiero decir que todo comenzó con esta película. Esta película mítica, dirigida por Toby Heiliki. Toby Heiliki es conocido como el rey de los choques de auto. Un tipo que sin ningún tipo de permiso en Los Ángeles agarraba, coleccionaba autos, era muy buen conductor, de hecho es el protagonista de esta película, un pésimo actor pero un extraordinario conductor y rompía autos de verdad. No había dobles, no había nada. Lo que hacía para filmar una persecución era filmar una persecución, correr con autos por las autopistas de Los Ángeles. Incluye 93 choques de autos destrozados y una persecución de 40 minutos esta película. Obviamente hay un documental dentro de este DVD donde habla la viuda de Toby Heiliki. ¿Qué le pasó? Murió en un choque, obviamente. Eso fue lo que sucedió. Dirigió otra gran película que se llama The Shankman, donde quiso romper 120 autos y bueno, las cosas no siempre salen bien. El auto que persiguen es Gone in 60 Seconds, una de las cosas que más me gusta es que tiene una premisa totalmente simple y directa, hay que robar en un minuto 60 autos. Quiero decir, tienen como un quest, una lista de deseos como pasa en la de Nicolas Cage, donde tienen que ir a robar una cantidad de autos en un día que es absurda, nadie puede robar tantos autos. Y el último auto es uno de los autos más maravillosos del mundo, su creador murió hace algunos años. Estamos hablando del Mustang Shelby, el Mustang Shelby 1968, un auto espectacular. Carroll Shelby, digamos, su creador ha fallecido, nos ha dejado también, pero qué maravillas que supo hacer. Digamos, me gusta mucho más. Al principio de la Nicolas Cage van a ver el viejo Elinor, que así se llama el último auto que tienen que robar. Y después está el nuevo Elinor, que es una variante del Mustang, que es el que tiene que robar en la última escena. ¿Por qué ver esta película? Esta película es extraordinaria, no solo para ver con una dama a la que querés besar, porque probablemente se aburra tanto que la estés besando al minuto 15, sino es muy buena también para la famosa fiesta. Ubican la famosa fiesta que se hace en una casa con varios cuartos y cada cuarto es una fiesta. Bueno, es muy bueno para que en un cuarto pasen esta película y ahí musicalizarlo de alguna manera. Es muy bueno para sacar gifs, para visuales, para... Recomiendo muchísimo porque derrocha onda. El bigote que se pone Toby Heiliki para robar los autos es impresionante. Lo van a pasar muy bien. Se consigue. Pueden disfrutar entonces, sí, de Gone in 60 Seconds de 1974. La película de Toby Heiliki, la mejor película de choques de auto y no guión que jamás hubo en la historia del cine. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!